El señor Alberto Silopu, él es presidente de la Municipalidad Provincial de Suyana. ¿Qué nos puede decir acerca de las elecciones que se han realizado allá en Nuevo Horizonte, en el sector B, donde ha habido algunos impases? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. Bien, muchas gracias por darme la oportunidad de manifestarte que realmente en cada proceso de elecciones, cada lugar tiene su característica. Y efectivamente en ese sector, Nuevo Horizonte, el sector B, se dieron elecciones y posterior al proceso de elecciones se dieron unos reclamos, pero los reclamos lamentablemente no se sustentaban a lo que realmente ellos aducían. Tan es así que ellos hacen el reclamo como debe corresponder al Comité Electoral y el Comité Electoral emite una resolución en la cual dice que queda infundado ese reclamo porque no se ajustaba a lo que realmente manda la ordenanza y a lo que las características deben ser para quedar, digamos, anular un proceso. Entonces ya se cumplieron los plazos y lo que usted manifiesta es que después del proceso electoral, después del proceso, dos integrantes del Comité Electoral alcanzaron un documento en el cual decían que ellos ya se retiraban del Comité. Pero se retiraban cuando ya el proceso había concluido. Entonces no sé de qué sea cuando ya las cosas habían pasado. Y justamente lo hacían después de manifestar porque estas dos señoras han estado presentes en el acto de juramentación de la nueva Junta Vecinal Comunal. Las señoras han estado ahí presentes. Entonces los que nos manifestaban que en ese momento había una intransigencia de parte de uno de los candidatos que después él ha entendido y el candidato ha entendido que las cosas se dieron de la mejor manera y que solamente es el calor y la vemencia del momento. Nosotros comprendemos que eso se ha superado y que incluso en este proceso estuvo ahí, se contó con la participación de la señorita de la OMP. Entonces creo que todo lo que estuvimos, hubo personeros de los ECS, sociedad civil, hubo representantes, autoridades del lugar, de tal manera que garantizaron este proceso y en ningún momento, en ningún momento se firmó dentro de las actas alguna, se hizo alguna observación de que eso estuvo mal. En ningún momento todo quedó conforme, donde no hubo pía que ni siquiera haya algún resquicio de empezar a decir que el proceso no se llevó de la mejor manera. Porque si hubiese sido de esa, así como dice, en el acto hubiese quedado establecido. Pero lamentablemente eso no se dio, lamentablemente digo para los señores que están incómodos, porque todo se llevó en el lado de la transparencia, porque nosotros entendemos que todo debe llevarse de la mejor manera, todo tiene que llevarse de la mejor forma. Acá lo que nosotros tratamos es que la sociedad se organice, que sea el mismo la población que tenga su comité electoral. Nosotros únicamente somos quienes orientamos a este proceso, no entramos nosotros a lo que es, digamos, la dirección concreta, exacta de estos procesos. Solamente orientamos. ¿Quién ha quedado como ganadora de esa...? Sí, ganadora quedó la señora Susana Abad. Incluso, como le repito, ya tiene una resolución gerencial. Ya se hizo el acto de juramentación, porque la ordenanza dice que cada autoría, la Junta Vecina, una vez que gana el proceso, y para iniciar sus acciones tiene que necesariamente ser juramentado. Caso contrario, no podrá desarrollar sus funciones. Y eso ya se dio este jueves 7. A Dios gracias todo, quedó tranquilidad, hubo paz, hubo un momento de diálogo con los vecinos, y que en ningún momento se ha notado alguna incomodidad, porque de haber alguna incomodidad en ese momento se hubiesen apersonado personas haciendo llegar esa disconformidad. Pero eso no se dio. Incluso estuviera la regidora, la licenciada Marjorie Aguirre Arevalo, en representación del alcalde, y también estuvo el regidor Plan Purisaca Furlong, que también estuvieron ahí presentes como autoridades haciendo este acto de juramentación, que realmente lo que hace es garantizar que la democracia se está dando en todos los niveles. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.